¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, señor De Geel. Y ya sabéis que estoy encantado de compartir cada día unos minutos con vosotros, con vosotras, hablando de deporte. Venga, polémica con Gareth Bale, polémica con el jugador Gareth, porque en este intervalo con su selección ha dicho que no se siente feliz todavía, que está atravesando un momento de cierta incertidumbre y que bueno, pues que el coprofesional que es, está intentando demostrar su talento, su calidad y que tiene un sí tiene el Real Madrid. Básicamente la polémica radica en esto de que no está feliz. Yo creo que a veces tenemos que hacer un ejercicio de comprensión de las palabras, de las declaraciones, porque cuando Gareth Bale dice que no está feliz, hemos de comprender el significado más allá de la expresión. Obviamente Gareth Bale no puede estar 100% feliz con lo que ha acontecido recientemente con su carrera deportiva, porque estuvo todo el verano fuera del Real Madrid. El técnico, Zidane, dijo en una rueda de prensa, dijo que mejor si se va mañana. Obviamente aquí todos somos muy fuertes y muy duros y no tenemos emociones, pero eso no es así. Sí, todos lo sabemos. Si Gareth Bale veía su situación y realmente él no podía hacer nada porque ningún equipo le ofrecía un contrato o le interesaba su traspaso, él tampoco tenía muchas opciones. Más allá de pues renuncio a mi súper contrato y soy la persona más feliz del mundo. Hombre, pues no va a renunciar a un contrato que tiene firmado porque si el Madrid no le quiere, pues que le pague el contrato y ya está. Parece muy lógico. Lo que sucede es que, lo que entiendo es que Gareth Bale todavía está un poquito, un poquito dolido por cómo se hicieron las cosas, porque el Real Madrid lo intentó vender por activa y por pasiva. Se le ofreció, iba a decir a media Europa, pero a toda Europa se le ofreció, incluso al Barça, porque quédatelo tú si quieres. Pero al final Gareth Bale tiene su ego, tiene su ego, su orgullo y ahora está demostrando en los primeros partidos de temporada ha sido el mejor del Real Madrid, de lejos, pero de lejos. Ha sido el jugador en ataque, al menos en ataque, más decisivo del conjunto blanco. Y él está recuperando sensaciones, está recuperando emociones, está volviendo a acercarse al madridismo. De hecho, en el partido de Santiago Bernabéu todavía la afición blanca tenía cierto recero hacia Gareth Bale. Y yo veía el partido y decía, ¿en serio? Si está jugando espectacular y todavía hay ese murmullo que parece que estaba esperando que metiese la pata para atacarle, para lanzarse al cuello de Gareth Bale. Bueno, no lo sé. Las palabras de Gareth Bale no deberían ser polémicas, son coherentes, son normales con una persona que lo ha pasado muy mal, durante 3-4 meses y que está en ese proceso de recuperación. Al menos esta es mi valoración. Compañeros, compañeras, os toca a vosotros comentar aquí debajo vuestras impresiones. Compartidlas, venga. Gracias, hasta luego, chao.